...especial para toda la gente de Clash Gala, a Yomekla Clash Gala, claro que si hoy que nos están acompañando y bueno, sabemos que les gusta la música cumbia vamos a complacerlos con un tema de estreno, este tema dedicado en especial para toda la banda bailadora Desde el caballo, la cámara chambera Mi carnal el mero, mero, imparable Morales Vámonos a la número, el tema se llama y se titula La nueva cumbia de San Juan, esta noche Este grupo lo de Aquino Este lo debo, lo debo de más o menos de la nueva era El imparable Morales Que retume bien perrón Toda la nueva era Chamba nueva era Imparable Morales Chamba imparable Morales Chamba Johnny Chamba nueva era Me gusta como empieza Llegó el Tony Llegó el Tony La cámara chambera Con una tonelada de chamba 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 Romeo Imparable Morales Venga En la cumbia de San Juan Esa tema perrón Retumba bien perrón Toda la bandera Chamba 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 Bailadora Toda la bandera Chamba 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 Bailadora Échale un poquito de Cush Viene la partida de Pacel en breve Ese grupo lo de aquí no Ahora viene bailando mi guambra En San Juan En San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi negra Mi negra A la fiesta de mi patrón Va mi negra Mi negra Lo dice Lo dice Lo dice Pancho Martínez Yo puedo pasar lista Venga pa' la familia Conde Venga pa' la familia Gutiérrez Toda la familia Morales Llego la familia Linares Con el chambazo bien perrón Mi negra A la fiesta de mi patrón Va mi negra O sea la cumbia de San Juan Yonic Martínez Ven con Eric Siempre con la nueva viera Hoy estamos con los ocho años Isabel Velázquez Hoy salud para los papás La señora Leticia Morales Raimundo Velázquez Palpa de Pacel José Luis Gutiérrez Toda la familia Gutiérrez Toda la bandera Chambedora Bailadora Toda la bandera Chambedora Bailadora Por aquí Por allá Chambedora Que retuvo más perrón El famoso Dali El más Allá en Bru El más Bendito de la nueva Chambedora 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 El famosísimo Chico de amarillo Y los maquillachas ¿Por qué me gusta ese tema? Venga Para que ven toda la gente Y los maquillachas La clascala Rodo clascalita La bella En Nueva York Con dice Juanito 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 Morda aquí No Conmigo está el número Conmigo está el tema Esa noche Toda la nueva era Imparable Morales Otra actitud más De toda la nueva era México en Nueva York Con un chambazo Bien perrón En San Juan En San Juan Ahora viene bailando Mi guambrá En San Juan En San Juan A la fiesta de mi patrón Va Mi micra Mi micra Echale un poquito de cuch El ingeniero Cotas Echale cuch Cuch Y ahora que vengan las luces Y ahora las pantallas Que ganan allá Ahora viene bailando Mi guambrá Venga el sol Venga el sol En San Juan Ahora viene bailando Mi guambrá En San Juan Nos vamos a la mesa principal Donde está el pancel Que se prepare la festejada A la fiesta de mi patrón Allá donde está el pancel Mi negra Mi negra Disfil cabacho Disfil cabacho La cámara chambera Ay mamachita Bueno damas y galletas Más el número Más el tema Haciendo retumbar La estatua de la libertad Bueno damas y galletas Vamos a ir hasta donde está La mesa principal Para la festejada Vamos a pedirle que pase Allá donde está El pancel La festejada El pancel El pancel